¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vi, fue emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras seco mi chaco en miguera ladera y ándale Pero si cuando seco mi chaco en miguera floreando y ándale Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas vaciando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale